Después de leer el libro Business for Punks, escrito por James Watt, uno de los fundadores de la cervecería Brudock, me es inevitable analizar un poco más a fondo las cervecerías nuevas que van apareciendo prácticamente todos los años. Y antes de seguir, veamos aquí cuatro puntos, solamente un breve resumen de lo que se trata y de los consejos de Brudock en relación a qué hacer al momento de emprender con una nueva idea, con un nuevo proyecto. Entonces, punto número uno, aquí habla de que el efectivo es rey, habla mucho en el libro de que no hay que endeudarse, hay que cuidar cada uno de los gastos que se hacen, porque muchas veces una inversión mal hecha puede llevar a la ruina a un proyecto. Y eso también habla mucho en el libro, por ejemplo, de que la mayoría de las empresas van a fallar, viéndolo para el lado de la cervecería, la mayoría de las cervecerías van a fallar, nuevas, ¿cierto? Es una triste, digamos, realidad, pero es así. El segundo punto, que me parece muy interesante, y es como, obviamente, tomado del movimiento punk, ¿cierto? De los fines del año 70, principios 80 y todo eso, junto con todo el tema de do it yourself, que es como el hazlo tú mismo. El segundo punto, entonces, dice lo siguiente. Haz que las personas te odien. No vas a ganar tratando de que todos sean contentos. No vas a poder, digamos, destacar, no vas a poder triunfar entre todas las opciones que hay, dejando a todos contentos, ¿cierto? O sea, hay que, de alguna forma, tratar de ser como diferente para ser único. Y ese estilo único va a ser el que va a permitir que las personas puedan identificar entre todas las opciones que hay, en este caso, en el mercado, por ejemplo, de cervecería. Va a poder identificar, entonces, a la cervecería con algo único. Y, obviamente, va a poder, digamos, trascender y crecer y cada vez tener más seguidores. O sea, básicamente, aquí dice, deja que los haters, o sea, las personas, entre comillas, que pueden odiar, sirvan como energía mientras te enfocas en tus fans más acérrimos o hardcore fans, como aparece acá, porque estoy traduciendo aquí. Después, el tercer punto, y aquí, bueno, son cuatro puntos solamente, así la vamos a hacer corta. El tercer punto dice, roba y modifica, o en este caso, modifica, adapta, etcétera, etcétera. Aquí en inglés dice, bastardize, no sé cuál sería ahí la traducción, porque literalmente no funciona en español, pero en el fondo se refiere a eso, o sea, tomar, modificar, adaptar, etcétera. De otros campos. Entonces, aquí dice que, tomar inspiración libremente de cualquier lugar donde uno lo encuentre, excepto de personas en tu propia industria. Y el último punto aquí, entonces, habla acerca de la entrevista de trabajo, de que nos sirve mucho, etcétera, etcétera, porque hay que recordar que este libro, en realidad, está enfocado a cualquier tipo de emprendimiento nuevo, contando, obviamente, la experiencia de Brudock como cervecería, pero en teoría podría aplicar a cualquier proyecto o emprendimiento nuevo. Entonces, volvamos al tema de Tamango, ¿cierto? Tamango, cuando apareció, por lo menos a mí me pareció muy interesante su proyecto, porque ellos, a diferencia de todo el resto del mundo, por ejemplo, ellos partieron, bueno, casi de la nada, haciendo cerveza lupulada, por ejemplo, no sé, a su Geisy Ipa, bueno, hasta el día de hoy ellos hacen principalmente cerveza lupulada, pero en ese momento, estamos hablando, no sé, por unos tres años atrás, o algo así, estaba recién poniéndose como de moda, o sea, no estaba 100% de moda como está ahora, por ejemplo, la Geisy Ipa. Entonces, en ese sentido, quizá ellos como que se estaban arriesgando un poco al tardar de hacer solamente Geisy Ipa. Y además, su principal método de distribución en ese entonces era, por ejemplo, la lata. Y la cerveza enlatada, si nos vamos a hacer tres años atrás en el tiempo, no era muy popular en relación a la cerveza artesanal, porque existía, digamos, aún, bueno, que probablemente todavía existe por ahí, ese estigma de que la cerveza enlata se echa a perder, es de peor calidad, etcétera, etcétera, que tiene sabor metálico, y de hecho, hubieron cervecerías que dejaron de ser importadas justamente por lo mismo, porque no las compraban, por ejemplo, no sé, por los bares, restaurantes, etcétera. Pero, contra todo eso, bueno, Tamango partió con su proyecto, así que obviamente era como llamativo y como que hacía que uno estuviera ahí pendiente, un poco quizá, de lo que estuviera haciendo un poco Tamango. Una sola vez compré en su sitio web, pero no fue cerveza, o sea, que fue un cold brew de café que ellos hicieron, que de hecho grabé un video, pero nunca lo subí para probarlo, porque me parecía interesante una cervecería haciendo cold brew de café, ¿cierto? 100% café, y que entonces, con mi mail en su lista, entonces me han llegado sus newsletters. Entonces, cada vez que me mandan newsletters, yo los leo así a la rápida, entonces, las cosas que me han llevado la atención de Tamango ha sido, por ejemplo, que ellos en su comunicación usan mucho frase en inglés, o sea, entre medio ponen ahí su frase en inglés, como medio, no sé si es como parte de su estrategia, o si ellos, entre ellos hablan en inglés, no sé cuál será ahí lo que hay detrás, digamos, pero sí como distinto, ser de como su estilo, y a propósito de estilo, veámosla en la página web de Tamango, qué dicen ellos, acerca de ellos mismos, cómo ellos se presentan al mundo. Aquí voy a leer textual de lo que aparece en el sitio web de Tamango. Tamango de rebajes es cerveza fresca independiente. No creemos en lo que dicta el mercado o la industria, nos guiamos por pasión e instinto. Brudo, aquí Business for Punks, ¿cierto? Nos gusta innovar, nos gusta sorprender, no tenemos reglas. Break all the rules, dice el subtítulo del libro, ¿cierto? No tenemos reglas, somos punks, somos distintos y hacemos en realidad lo que queremos, ¿cierto? O sea, nadie nos dicta, digamos, qué cerveza hacer, etcétera, etcétera. Esperamos que eso se vea reflejado en cada una de nuestras cervezas. Y tienen su hashtag aquí, From Here to Beer. Entonces, bueno, hasta acá todo bien. O sea, si una cervecería se identifica, o sea, por eso digo, yo después de leer el libro de Business for Punks, cada vez que leo, por ejemplo, este tipo de descripciones, una cervecería, inevitablemente me acuerdo del libro. Y sigamos entonces, vamos al punto principal acá, que era su cerveza Morning Wood, para no desviarnos, porque se puede decir que todo lo anterior fue como simplemente una introducción, para poner en contexto, digamos, lo que yo realmente quería comentar en este video, que es su cerveza Morning Wood. Entonces, bueno, aparte de esta también, lo que distingue un poco a Tamango, es el tema de que ellos siempre habían tenido su cerveza, principalmente, bueno, en latas, y no tenían cerveza en botella. Entonces, cuando recién lanzaron su primera cerveza en botella, que es una Imperial Stout, anijada en barricas, Bourbon Barrel Aged Imperial Stout, de 11 grados, dice, luego de 15 meses de reposo en barricas de Bourbon, traía directamente desde una destilería de Nesí. O sea, cerveza anijada en barricas de Bourbon, un Imperial Stout, es como un típico, digamos, de hecho es uno de los, por lo menos a mí, uno de mis estilos favoritos, interesante, digamos, o sea, era como de alguna forma esperable que al usar una botella en vez de lata, ¿cierto? Sus latas son con su cerveza lúpula, al tener algo diferente, como más anijado, ¿cierto? Un poco más complejo, que fuera botella. Pero el nombre, me llamó un poco la atención el nombre Morning Wood, y después me acordé del significado del nombre. Ahí está la traducción de lo que significa Morning Wood en inglés, y es básicamente una jerga para referirse a la erección matutina. Eso es lo que significa Morning Wood. Entonces me pareció muy curioso, digamos, la elección de ese nombre para una cerveza. Obviamente la palabra Morning Wood es por la madera, ¿cierto? Si la cerveza fue anijada en madera, tiene sentido que tenga ese nombre. Ahora el tema de la erección, Morning Wood, ¿cierto? No sé si a lo mejor es porque al ser una botella, se erige, ¿cierto? Sobre sus latas, ¿cierto? De cerveza. Puede ser, no sé, habrán sido los primeros tamangos en ponerle ese nombre. Lo que uno puede hacer es buscar la cerveza en Antap, por ejemplo, en Antap, en la aplicación de cervecero. Van a aparecer casi todas las cervezas, ¿cierto? Que existen y si no aparece es porque alguien la va a agregar. Morning Wood, busqué la cerveza y me apareció entonces ahí varias cervezas con ese nombre. Entre las que me llamó la atención fue una de las cervecerías Funky Buddha. Funky Buddha entonces también tiene una cerveza que se llama Morning Wood. Funky Buddha es una cervecería que nosotros, de hecho, en Ruta Cervecera la visitamos. Y claro, el tema de los nombres de las cervezas es como también es un clásico. O sea, la mayoría de las cervecerías juegan mucho con el tema de los nombres, las cervezas, todo eso. Si yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Funky Buddha, yo me acuerdo de que probé un que se llamaba Fire in the Hole, cuya traducción literal es Fuego en el Hoyo. Y era una cerveza con ají habanero, muy picante, que me costó mucho, digamos, tomar. Y claramente el nombre, ¿cierto? También juega un poco ahí con lo picante y lo que pasa después ahí con ese picante y todo eso. Voy a linkear ese video de Funky Buddha probando el Fire in the Hole. Entonces volvamos a la inscripción de Morning Wood de Tamango. Entonces ellos aquí ponen en la inscripción de la cerveza, para algún incauto que no sepa, no sé si lo hacen, lo hicieron como broma, no sé. Dice, esta cerveza de guarda te hará levantarte bien parado en las mañanas. Claramente ahí está a lo que se refiere entonces con Morning Wood. Ahí uno podría a lo mejor cuestionarse, no sé, cuántas personas, los fans, digamos, de Tamango, si sabrán lo que significa Morning Wood, por ejemplo. Si habrán captado la referencia, la broma, etcétera, etcétera. Lo que sí puedo decir es que la presentación también de la botella. Curiosamente, bueno, yo me topé con otra cerveza muy similar, una cervecería inglesa que se llama Pillars. Pillars Ice Buck. Si ustedes se fijan, es muy parecida, digamos. Ice Buck es una cerveza cuyo origen viene de que hubo una cerveza que se congeló, ¿cierto? O sea, una bock, una bock que es una cerveza fuerte, una lager fuerte alemana, oscura. Y después, al descongelar la bock y al traspasarlo a otro envase, quedó mucho más fuerte. Y ahí como nació entonces el estilo Ice Buck. Así que, misterio resuelto acerca del nombre, digamos, de la cerveza de Tamango. Así que, bueno, eso nomás quería yo comentar y analizar un poco, digamos, en este video. Y quizás hice como un doble clic, ¿cierto? Sobre el nombre, me acordé del su significado. Y por eso, digamos, quise hacer este video para comentar un poco, digamos, el libro ahí, Business for Punks, Break All the Rules. Y también esta cerveza, digamos, de general, Tamango como cervecería. Así que eso fue el video acerca de Tamango y su Morning Wood. La cerveza que te deja bien parado.